Febrero 26 Un sacrificio voluntario Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Salmo 54, 6 Lectura adicional recomendada, 1 Samuel 1 Si David recibe la liberación, promete que hará sacrificios y alabará en señal de gratitud. Este pasaje no deja la menor duda de que, en cuanto tenga la oportunidad para hacerlo, David mostrará su gratitud a Dios formalmente. Aunque Dios se fija por encima de todo en el sentimiento interior del corazón, no disculpa que descuidemos los ritos que prescribe la ley. David promete dar testimonio de su aprecio al favor recibido de Dios de una manera común a todo el pueblo de Dios. Su sacrificio se convierte así en la forma de inducir a los demás a cumplir su deber por medio de este ejemplo. También desea sacrificar voluntariamente. David no alude aquí al hecho de que los sacrificios de acción de gracias fueran opcionales para los adoradores, sino que presentaría su voto con fervor y alegría tras haber escapado a los peligros que le acechaban en aquel momento. Por regla general, las personas hacen grandes promesas a Dios cuando se hayan sometidas a la prisión o a la prisión. Pero tras el rescate pronto vuelven a recaer en su negligencia innata y olvidan la bondad del Señor. Sin embargo, David promete sinceramente que llevará a cabo un sacrificio voluntario y de forma distinta a la hipócrita, cuya religión no es más que el recitado del servilismo y las imposiciones. Este pasaje nos enseña que no podemos buscar la aceptación en presencia de Dios, a menos que nos acerquemos a Él también con un espíritu voluntario. Meditación Es fácil prometer servicio y devoción a Dios cuando necesitamos que nos libere. Asegurémonos, no obstante, de que la gracia de Dios mediante cumplamos nuestras promesas para demostrar nuestro agradecimiento hacia Él. Febrero 26 Tu vida no es buena porque es fácil y predecible, sino porque el Dios hoy la ha invadido su existencia con su gracia. Hay un hermoso cuadro en la vida de Jesús y sus discípulos grabado para nosotros en Marcos 6, 45, artículo 52. 52. Jesús envió a sus discípulos a Bersaida. Encontraron un poderoso viento y olas agitadas en el mar de Galilea. Si analizas la línea del tiempo del pasaje, podrás ver que han estado remando por cerca de ocho horas. Están en medio de una situación que parece imposible, agotadora, frustrante y potencialmente peligrosa. La situación ha sobrepasado sus fuerzas y habilidades. Mientras lees el pasaje, podrías preguntarte por qué Jesús deseaba que los discípulos enfrentaran este tipo de dificultades. Es claro que no están en medio de esta situación por ser desobedientes, arrogantes o necios, sino porque han obedecido a Jesús. Jesús ve que sus discípulos se encuentran en esta situación peligrosa y extenuante, por lo que acude a ellos, caminando sobre el mar. Sí, has leído bien. Él caminó sobre el mar. Ahora, en el momento en que comienza a caminar sobre el mar, te enfrentas a dos cosas. La primera es el hecho de que Jesús de Nazaret es el Señor Dios Todopoderoso, ya que ningún otro ser humano puede hacer lo que acaba de hacer. Pero hay una segunda cosa importante que debemos observar. En el momento en que comienza a caminar, puede saber lo que pasa por su mente. Si lo único que Jesús deseaba era controlar las dificultades, entonces no era necesario caminar sobre el mar. Todo lo que él tendría que hacer era reprender al viento desde la orilla y esto cesaría. Pero caminó sobre el mar, porque su objetivo no era la tormenta. Su objetivo eran los hombres en medio de la dificultad. Él está buscando cambiar todo lo que ellos pensaban sobre sí mismos y sobre sus vidas. Parado junto al bote, mientras el viento aún sopla y las olas golpean, les dice, Dios soy, no temas. Jesús está apropiándose uno de los nombres de Dios. Les está diciendo que el Dios soy está con ellos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aquel en quien descansan todas las promesas del pacto. Es imposible que los discípulos estén solos, ya que su existencia ha sido invadida por la gracia y la gloria de Dios soy. ¿Por qué Jesús envió a los discípulos a la tormenta? Jesús lo hizo por la misma razón que a veces tendría aquí a las tormentas, porque sabe que en ocasiones necesitas la tormenta para poder ver su gloria. Para el creyente, la paz no se encuentra en una vida tranquila. La verdadera paz solo se encuentra en la presencia, el poder y la gloria de Salvador, el rey, el cordero, el yo soy. Esa paz es tuya, a pesar de que las tormentas de la vida te lleven más allá de tus límites, de tu sabiduría o tus fuerzas. Puedes vivir con esperanza y valor en medio de lo que antes te producía desánimo y miedo, porque sabes que nunca estás solo. El yo soy, en su gracia, habita en todas tus situaciones, relaciones y lugares. Él vive en ti, Él está ahí para ti, Él es tu esperanza. Para profundizar y ser alentado, 1 Samuel 17.